Las autoridades del Gobierno Regional del Callao sostuvieron esta mañana una reunión con los representantes de la Asociación Frente Único Pachacútec, donde expusieron los avances y trámites que se llevan a cabo para solucionar los problemas de saneamiento físico-legal, titulación, pistas, veredas, entre otros. Durante la cita, organizada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Infraestructura anunció que muy pronto se estará firmando un convenio para la ejecución de un expediente técnico, a fin de que los pachacutanos del Asentamiento Humano Balneario cuenten con dos villas deportivas. Este tema nos alegra demasiado por la cantidad de población que tenemos. Son dos villas deportivas con una inversión aproximadamente de 47 millones y otro 50 millones. Asimismo, el Gobernador Regional, Dante Mandriotti Castro, se comprometió a seguir trabajando por este frente. Pachacútec es un pueblo que tiene muchas necesidades. Estamos trabajando arduamente para poder satisfacer y avanzar con las obras que a pesar de la pandemia seguimos cumpliendo. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.